¿Qué es lo que se ha hecho en Panguipulli? Como alcalde de Panguipulli condeno profundamente y con mucha convicción los hechos ocurridos en la madrugada del día de hoy en la empresa Luis Toro. A la luz de los antecedentes que se manejan a esta hora de la mañana sería un ataque incendiario que generaron desconocidos a eso de las 3, 4 de la mañana. Son situaciones, son hechos que no podemos permitir no solamente en Panguipulli no nos podemos permitir este tipo de hechos en nuestra sociedad. La empresa Luis Toro además cumple una labor social inconmensurable dentro del territorio comunal genera empleo a gente de Panguipulli y en consecuencia son situaciones que no solamente condenamos profundamente sino que esperamos no se repitan en el territorio comunal. Hago un llamado a las autoridades regionales y a las autoridades nacionales especialmente en el tema de seguridad que no es primera vez que lo hacemos que la comuna de Panguipulli requiere sin duda reforzar su sistema de seguridad más allá de los esfuerzos que como municipalidad de Panguipulli hemos realizado a la fecha.